Estamos de ese turno ahora del marxenista, cantautor y también poeta, José Andreu, que está por ahí arriba. Un aplauso para José. Bueno, mi poema se llama Muñecos de trapo y va dedicado a todos esos niños y niñas a los que le han privado de venir a la biblioteca un domingo por la mañana, a los que le han privado de estar privando horas para venir el sábado y luego querremos niños sin abandono escolar, querremos niños sin acoso escolar, querremos niños que superen las pruebas prisas, pues que se apliquen en el puente. Muñecos de trapo juegan en el parque. Saltan impulsados por la ausencia de miedo. Vuelan, se teletransportan y resucitan mil veces. Superhéroes cuyo poder más valioso es la inocencia. Fuertes en la voluntad y frágiles en la escucha. La raíz de sus costuras es variada, pero todos reflejan en sus rostros una perfecta unicidad. Atentos y nunca sutiles, hilan o deshilachan su ser por todo aquello que ven y oyen. Algunos la firman cada puntada con el halo que deja, un beso de cariño en su mejilla. Otros ocultan con harapos el dolor producido por aquellos que nunca aprendieron, que un beso enseña más que un tortazo. Los muñecos de trapo no entienden el mundo que habitan, no entienden de guerras, sino de bolas, no entienden de robar, sino son cartas, no entienden de matar, sino es el tiempo. Algún desaprensivo enseña a muñecos de trapo que la violencia, la humillación, el temor se cobra más barato que la simpatía y la ayuda cuando se precisa de comprar respeto. No los juzguéis, son niños. Juzgad a los responsables y condenadlos con el peor castigo. Querido muñeco de trapo, ¿cuánto te queda por aprender? Pero mejor no aprendas, que nada que te vayan a enseñar merece más la pena que hacer un amigo en el parque y compartir juntos la merienda. Muchas gracias. 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 Gracias.